Cuba, renueve tu coche. Cuba, renueve tu coche. Cuba, renueve tu coche. Cuba, renueve tu coche. Oiga, un homenaje a los gántate que se han caído por jugar con muerte. Hablando de guerras, hablando de puto y nunca han parado un paquete. En boca de hombre he caído mis meses y sigue bien alta mi frente. El diablo, el diablo, Dios, mire, Dios, y la gente se nace ante el este. Garbola, ando de mi casa mal punto. Y me dicen que paro, analizo amando el mundo. El rato que sea, ahora para limpiarse. Y con la llena, no puedo levantarse. Hay personas como prendas que son miradas de paso y la late. Estas rimas son valientes y en la calle son alicates. Aparentemente tienen todo y es un maquillaje. Quieren verte a mi papi que en tu corrilla no eche valiente. No te paraste, no te paraste. Los que quieran que te aparezcan, se balan y yo no me creo. No, 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 no. Solo mi pereza sin el punto hay de lo que fumo. Acá tenés de tu boca, salen y ahora eres mi enemigo. No, 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 no Y a recuerdo quien puso el primero que a mi boca Revuelto la paz a dulce amarilla El primer paquete, la primera grilla Vivir como tú vives, corazón no es vida Hoy preguntaré al diablo y a la teclada Porque ya te hace enfermo cuando tiro en la pata Hoy preguntaré al diablo y a la teclada Porque ya te hace enfermo cuando tiro en la pata Bolivia, Bolivia Hoy aburrame nadie a los días tarde que se han caído por un gran comente Hablando de guerras, hablándole juntos y un camarado paquete En boca de un mecaí dos mil veces y sigue bien alta mi frente El diablo es diablo, Dios mire Dios y la gente me nació frente Y a la teclada, teclada, y a la teclada, y a la teclada